¿Qué tal amigos? Yo soy Eddy y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Eddy's Toy Car Garage. ¡Arrancamos! En el capítulo de hoy vamos a hablar de un super auto o un hiper auto como les gusta llamarle a algunos y me refiero al McLaren T50 que fue presentado recientemente, ahora el 4 de agosto, un carro muy importante, un carro muy esperado diseñado por el señor Gordon Murray quien también diseñó el McLaren F1 que fue considerado en mucho, mucho tiempo, durante mucho tiempo como el vehículo de calle más veloz que ha existido. Es un carro de los años 90, este último del que estoy hablando fue un carro mucho más rápido que muchos Lamborghinis, muchos Ferraris, muchos otros McLaren incluso, Aston Martin o cualquier otro carro pero para el día de hoy de lo que vamos a hablar, bueno, pues son algunos datos destacables de estos dos vehículos el McLaren F1 y el McLaren T50, pero les gusta el capítulo y bueno, vamos a ver puntos destacables de estos dos importantes carros como primer punto destacable tenemos que el McLaren T50 es considerado tácitamente como el sucesor del McLaren F1 aunque no lo ha manifestado así el señor Gordon Murray, pues tácitamente lo reconoce y los especialistas ven las características de los dos vehículos y lo consideran o lo han considerado como el sucesor uno de otro como segundo punto tenemos la sencillez de este carro, eso también tiene mucho que ver con que sea considerado el McLaren T50 como sucesor del F1, porque, bueno, si vemos los interiores de ambos carros vemos que tanto el F1 como el T50 son carros muy sencillos, muy elementales en su interior, en sus materiales son carros fabricados, el primero de ellos con mucho plástico, ya se utilizaba en aquel entonces fibra de carbono y materiales resistentes como el Kevlar en vez de plástico y obviamente tapizado en piel, tableros muy, muy, muy elementales como carro de carreras obviamente análogo al igual que el nuevo, el nuevo, el T50, el McLaren T50 pues también vemos que trae marcadores análogos, casi todos sus marcadores son análogos pero sus materiales pues son un poquito más modernos, está hecho casi todo el interior de fibra de carbono utilizando también muchísimo metal, muchísimos metales visibles, aparentes con asientos tapizados también en tela, pero en tela alcántara, es decir, en gamurza es un carro cuyo interior es muy, muy, muy sencillo, muy elemental un verdadero carro deportivo, te hace sentir cuando vas arriba de él que es lo que las compradores de ese tipo de carros quieren pues que vas en un verdadero carro de carreras, en un verdadero carro deportivo como tercer punto destacable, tenemos que para que el F1 tuviera un sucesor es decir, el McLaren T50, tuvieron que pasar 28 años se fabricó de 1992 a 1998 pues fue un vehículo muy importante, muy interesante, muy coleccionable y es un carro que, bueno, por sus características, por su diseño y por todo lo que rodea este carro, por quien lo diseñó pues es un carro que estuvo vigente durante mucho tiempo otro punto destacable de este gran carro que estamos tocando ahora del cual estamos hablando, pues es su motorización ambos carros, tanto el T50 como el F1 portaban motores o portan motores de 12 cilindros naturalmente aspirados es decir, no tienen turbo, no vienen acompañados de un turbo ambos motores, como les digo, pues son 12 cilindros motores muy potentes, curiosamente el F1 tiene 627 caballos de fuerza y el T50 tiene 672 caballos de fuerza si vemos, pues no es mucha la diferencia respecto de las prestaciones de velocidad otra de las características de la motorización de estos carros pues es que el F1 portaba un motor BMW se hicieron algunos intentos con algunas otras marcas pero no se llevó a ningún acuerdo entre el McLaren y estas marcas entre una de ellas, pues Honda para fabricar el motor del McLaren F1 y terminó siendo BMW quien, pues aportó el motor del F1 utilizándose el motor del Serie 8 de aquella época para el nuevo carro, para el del McLaren T50 pues se utiliza un motor de la marca Cosworth estos motores son, este fabricante inglés de motores pues es súper importante es uno de los grandes ganadores de Fórmula 1 son motores muy prestigiosos, motores muy buenos y un dato curioso si ustedes quieren saber, un carro muy sencillo muy modesto, muy elemental que portaba un motor Cosworth era el Forescore RS curiosamente un modesto, un simple Forescore RS portado un motor Cosworth es un carro que se fue utilizado mucho en los rallies allá por los años finales de los años 90 principios de los años 2000 otra de las características refiriéndonos exclusivamente al McLaren F1 es que este carro llegó a ganar en varias ocasiones la carrera de Le Mans vamos a ver si su sucesor, el McLaren T50 lo puede lograr esperemos pronto verlo en las pistas ahora que pase todo esto de la pandemia compitiendo en la gran y famosa carrera de Le Mans otra de las características refiriéndonos exclusivamente al F1 pues es que este carro fue considerado como el auto más veloz durante muchísimo tiempo el auto de calle más veloz durante muchísimo, muchísimo tiempo superando incluso algunos carros de su competencia como pudieran ser los Lamborghinis o algunos otros, algunos Ferraris o algunos Lamborghinis entonces pues fue un carro que por muchísimo tiempo duró en la cima como el carro de calle más veloz y otra de las características de este McLaren específicamente del T50 es esa pequeña turbina que trae atrás en la parte posterior del carro no crean ustedes que que esa turbina se le puso para que se viera más bonito o que se viera más futurista o para que a los niños les pareciera como una especie de carro de Batman para nada es una turbina 100% funcional y para que sirve esta turbina cuando se activa absorbe aire y a través de unos alerones autoajustables le da la posibilidad al carro de tener más adherencia en el piso un dato curioso es que estas turbinas no son nada nuevo en los diseños del señor Morris este tipo de turbina ya lo cortaban algunos automóviles de Fórmula 1 inclusive en los años 70 que hasta fueron declarados como ilegales porque les daban ventaja respecto de otros carros entonces esta turbina es otra de las características muy importantes y útiles que trae el McLaren T50 otro dato destacable de estos carros pues es su precio son carros costosísimos este carro el McLaren nuevo el McLaren T50 va a andar rondando los 2.610.000 euros unas 2.300.000 libras y aproximadamente unos 3.3 millones de dólares entonces pues son carros muy costosos hagan fila fórmense porque se van a acabar y otro dato destacable de estos dos hermosos McLaren de los que estamos hablando pues son la cantidad en la que fueron hechos además de su alto precio pues van a ser hechos en cantidades muy 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 pequeñas y muy exclusivas para el nuevo McLaren el T50 pues solamente se van a fabricar 100 unidades en su versión inicial y tenemos que para el McLaren F1 de 1992 hubo 160 unidades dentro de las cuales estaban incluidos pues los que eran vendidos para la calle como los que eran vendidos o los que fueron utilizados para carreras por la misma compañía McLaren o los particulares que los compraban para correr en las carreras entonces pues bueno tenemos una diferencia de 60 automóviles entre uno y otro para la primera edición del McLaren T50 y un dato muy destacable de estos dos vehículos ambos carros nacieron para uso de calle ni el McLaren F1 ni el McLaren T50 nacieron para ser utilizados como carros de carreras ambos son carros de lujo son carros super deportivos o hiper deportivos como dijimos al inicio que son obviamente dirigidos a cierto mercado a gente muy muy rica son carros muy costosos y otro dato destacable específicamente hablando del McLaren F1 pues es su nombre el nombre que lo identifica F1 y por qué le pusieron este nombre se dice por ahí que este nombre nació como una como una broma que quería hacerle el señor Gordon Murray a Ferrari él dijo si existe un F40 que es contra el que vamos a competir mi carro va a ser 39 veces mejor que el F40 y le vamos a poner F1 después de este nombre pues dejó de ser de ser una broma y pues se le quedó se le quedó el nombre de F1 se le siguió llamando así y pues fue por eso que se le bautizó como el McLaren F1 y bueno amigos estos son algunos datos destacables de este maravilloso carro que acaba de ser presentado el McLaren T50 y su predecesor el McLaren F1 espero les haya gustado el capítulo espero que les haya sido interesante y útil si quieren saber más información visiten el canal de mi amigo Juan Urias Cas Latino ahí también ya Juan tocó el tema del McLaren T50 y también el canal de mi otro amigo el señor Dios de los Autos ahí hay buena información y en internet pueden encontrar ampliar un poquito más su conocimiento y la información respecto de este maravilloso carro del que hemos hablado el día de hoy espero les haya gustado si les gustó el capítulo déjenme sus comentarios aquí en el canal en mis redes sociales en Facebook en Instagram comuníquense conmigo estoy para oírlos para platicar con ustedes tengo todo el tiempo del mundo para que lo hagamos para que me propongan temas para que platiquemos y bueno los espero muy pronto en otro capítulo espero que me vean y recuerden amigos que en Instagram siempre siempre vamos a hablar de cada vamos vamos adiós y